muy bien mis amigos iniciamos con la tercera parte de nuestra transmisión en esta hora de la tarde como pueden ver estamos caminando nada más que no se puede entrar vehículo aquí en este lugar está muy cerrado por eso estamos caminando mis amigos muchísimos saludos para cada uno de ustedes donde quiera que nos visualizan y 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